Me decía mi papá cada vez que me veía tirado como una caguilla en la cama, que la plata está hecha y que solo hay que saber buscarla. Y que siempre la mejor manera es la honrada, y si tienes un cargo público sería una bendición, y no de las afortunadas. En Cartagena todos los días hay un cuento nuevo, un show nuevo, y no solo los de Luzo Carruso. Cuando no son los influencers son las peleas entre los picó, o si no, William Dow y la viejita chismosa, como debería ser en una ciudad gótica. Cuenta el medio de comunicación Blue Radio, no yo, para no meterme en líos, que en Cartagena una policía fue acusada de tener un negocio en la Plaza de las Niñas. Para quienes no entienden o no saben, se le dice coloquialmente la Plaza de las Niñas a esa hermosa plaza donde se dio el grito de independencia. Y que cerca queda la alcaldía, y que en las noches los turistas pueden ir por sus niñas. Un tema muy incómodo, respetable, pero cuestionable, por la cantidad de familias que transitan ese lugar público como lo es la Plaza de la Duarte. La uniformada, que había sido trasladada al departamento de Arauca, haría parte de una organización liderada por una ciudadana extranjera, que también fue capturada y que ofrecía servicios, ya ustedes saben de qué, a través de catálogos como en Netflix. Lo que a mí me generó tanta rabia e indignación es que esta mujer estuvo durante tres años adscrita al grupo de infancia y adolescencia de la capital de Bolívar. Ella capturada por integrar una red de prosenetismo y trata de personas en esta ciudad. La patrullera de tan solo 27 años fue capturada en el departamento de Arauca, donde había sido trasladada hace algunos meses. En estos momentos, ella señalaba de inducir a otras uniformadas de la policía a ejercer la pros a estas alturas. Y con tantas películas, series de Netflix, sin senos no hay paraíso, etcétera, etcétera. Uno quisiera imaginarse que también es víctima, no sé, pero para no perder la fe en esas personas que nos cuidan. Lo cierto es que el comandante de la policía en Cartagena dijo, ella es miembro activo de la Policía Nacional y en este momento la tenemos capturada y puesta a disposición de las autoridades competentes por el delito de trata de personas. Era un agente corrupto y lo que hacía era inducir a otras funcionarias de la institución para que ejercieran la pros no solo al interior, sino externamente. Su rol era buscar cautivar a miembros activos de la institución, funcionarias en la misma condición de ella, para que ejercieran esta actividad. De acuerdo al oficial, la patrullera haría parte de una organización liderada por una ciudadana extranjera que también fue capturada y que ofrecía servicios de los que ustedes saben que, a través de catálogos, como si fueran una revista de Eibon. Esta ciudadana extranjera ofrecía todo un paquete set que incluía la venta de estupefaces. El alquiler de hoteles, yates, era todo un paquete turístico que lo ofrecían a los ciudadanos extranjeros. Indicó, la mujer capturada en el barrio Gersemaní incluso habría inducido a su propia hija, una menor de edad, a ejercer esta actividad. Su propia hija también fue rescatada en el momento que se da la captura de esta mujer, ya que estaba siendo parte de una negociación de servicios sensuales. Esta ciudadana operaba en el centro histórico utilizando menores de edad, sostuvo el comandante de la policía. Con estas noticias y con estos escándalos que se dan día a día en nuestra ciudad, a veces me pongo a pensar si es mejor que Cristo ya debe bajar rápido. Ojalá, y luego de aquí se destapen y salgan cosas a la luz que en realidad no están bien y pueden manchar algo que es muy bueno. Por lo pronto yo te invito a que te suscribas a este canal, a que comentes, di lo que sea para ver si yo también ahora en navidad me gano algo. Honestamente, suscríbete a este canal, nos vemos en una próxima ocasión. Ojo, sigue por aquí abajito mi nueva cuenta, Lord Oscar Toy.